y comenzamos los adelantos informativos de américa noticias con esta historia este martes se le rindieron homenaje a una joven de 17 años quien murió tras un accidente de bote victoria joseph nos tiene los detalles y según en directo victoria adelante muy buenas tardes cuéntanos qué tal daniel muy buenas tardes la joven era estudiante de la escuela católica nuestra señora de lourdes en south miami lugar donde sus compañeras y además amigos cercanos se unieron para elevar oraciones por el descanso eterno de luciana fernández notablemente afectadas decenas de personas se congregaron en la escuela católica nuestra señora de lourdes para rezar por la estudiante luciana fernández de 17 años quien murió tras un accidente de bote que chocó este fin de semana contra una boya cerca de la bahía de biscayne a través de un comunicado la escuela lamentó la partida de la joven que según indicaron deja un legado de amor y hermandad en la comunidad estudiantil conocida por su sonrisa personalidad más grande que la vida y risa característica luci fue una alegría para todos los que la conocieron y una luz brillante en nuestra escuela expresamos nuestras más sinceras condolencias a los padres y al hermano menor de lucy así como a su familia y amigos y compartimos su dolor durante este momento de gran pérdida el trágico accidente se reportó poco después de las 6 y 45 de la tarde del pasado domingo más de 10 unidades de los bomberos del condado junto a la patrulla marina de la policía de miami date respondieron al accidente de navegación cerca de boca chita que involucró a 14 personas de las cuales 11 resultaron heridas cuatro de ellas con graves lesiones al llegar nosotros asistimos nos unimos a la policía y nosotros sacamos los restos de las personas del agua y lo montamos en los botes nos llevamos a la isla y lo evaluamos y eventualmente nos llevamos a la marina de black point donde fueron algunos fueron transportados para evaluarlos más y otros fueron despachados sus padres daniel las causas del accidente continúan bajo investigación tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones por ahora retorno el pase contigo el estudio